a la familia. ¿Cuál es el rol que efectivamente debe cumplir la familia? Y estoy en este primer bloque siendo majadero con la idea de ir a esos primeros años o quizás a la adolescencia. ¿Qué sienten ustedes? Que debe cumplir un padre. Fundamental. No es la adolescencia. Es decir, cuando estamos formando en sexualidad y en afectividad tiene que ver con el niño que nace y el niño que es acariciado y el niño que se le van señalando los diferentes conceptos de su sexualidad a tiempo. Lamentablemente los chilenos todavía tienen tanto miedo a hablar de sexualidad porque creen que si hablan de sexualidad con su hijo los van a empujar en el mal camino, que los van a pervertir, que los van a poner en peligro. La información es poder. Y mientras más informemos a nuestros niños y especialmente les enseñamos no solamente a cómo mantener relaciones sexuales seguras, sino cómo amar, cómo hacerse respetar, cómo cuidar al otro. Eso es fundamental y eso se hace desde este porte hacia adelante. Cuando ya es una adolescente no te quieren escuchar. Entonces si no lo hiciste antes la pega, después la vas a tener muy difícil. Oye, perdón, dramáticamente me toca la consulta, no sé si a ustedes les pasa, pero padres que llegan a consultar porque el niño de cuatro años se bajó los pantalones en el jardín o tocó a una amiguita y lo problematizan, lo mandan como si tuviera un trastorno y hay colegas que lamentablemente se preocupan por ello, como si eso fuera una enfermedad o una alteración importante, una patología. Y desde ahí empieza la no normalización del fenómeno. Es rarísimo eso. Hoy día sabemos, por ejemplo, desde la neurociencia, que la sexualidad está construida dentro de los primeros tres años de vida. Y la sexualidad se construye básicamente en términos de memorias corporales. ¿Cómo sí? En el estar en brazo, en el ser tocado, en el ser bañado, en el ser cambiado de pañales, en el amamantamiento, en el cuánto tiempo estuviste en brazo, cuánto tiempo estuviste en la cuna, cuánto tiempo recibiste escaricia, cuánto no recibiste escaricia, cuánto te golpearon, cuánto te amaron en términos de sensaciones. Esa es la sexualidad. Ahí está la carga. Los grandes maestros de todos los que estamos acá y todos los televidentes, los grandes maestros fueron nuestros padres. Ellos son los maestros del erotismo nuestro, de los seres humanos. Por lo tanto, enseñar sexualidad en los colegios es un absurdo. La sexualidad se aprende, se vive con nuestros grandes maestros, que son los padres. Y el colegio lo que tiene que tomar es darle una cierta forma, que depende del instituto, del colegio, darle una forma, darle valores, darle principios que tengan que ver con la educación de ese colegio. Pero los principios, las bases, los fundamentos, los valores están dados en la casa. Cada niño aprende sabiendo cómo mamá acaricia a papá, cómo se dan besos, cómo andan de la mano, o cómo se sacan cresta y media todos los días, cómo se insultan, cómo cierran o no cierran la puerta del dormitorio. Esa es la sexualidad. No es sentarse a los 13 años y empezar a decirle, Mira hijo, te voy a contar una cuestión que es jeravísima, porque ahora empiezas tú a tener eyaculación. Eso es un absurdo. La sexualidad se vive en el útero. Hoy día sabemos por las neurociencias que el bebé en el útero está construyendo su sexualidad con la madre. Está construyéndola en términos de cuál es la presión que ejerce sobre el cuerpo el líquido amniótico. Cómo esa madre es capaz de conectarse con ese bebé y si tiene contracciones, descansar, parar, tocarse la guata, hablarle, comunicarse. Pero eso se logra.